La directora de Desarrollo Económico y Rural de Bahía de Banderas, Claudia Guzmán Vidal, informó que el próximo 3 y 4 de abril se llevará a cabo la segunda feria del pescado y marisco en la Cruz de Guanacaste, debido al éxito del año pasado. Tenemos eventos culturales, la participación de diferentes universidades, escuelas en un concurso de dibujo, todo meramente enfocado a lo que es esa parte de pescados y mariscos, lo que es la pesca, digamos, aquí en el municipio de Bahía de Banderas. Recordó que en el 2019 les fue muy bien a los 35 restauranteros y 40 expositores, donde también tomaron parte tres universidades, se inscribieron más de 100 alumnos de primaria en el certamen de dibujo, con la presencia de autoridades federales y estatales. Y desde ahora invito a todos, con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.